La farsa entrevista de la semana Que lo admiro, déjenme Director, dramaturgo Actor en los viejos comienzos Viejo, ya empezamos mal Ay carajo No le digas viejo al invitado En tiempos anteriores Tiempos previos Ochi, ¿me editás esta parte? Sí, la editamos Bueno, por favor, alguien que me salve Bueno, Guillermo, contanos ¿De qué obra de todas las que tenés en cartel en este momento Tenés ganas de hablar? Empezar a hablar De las que ustedes quieran Es como la pregunta sobre los hijos Yo tengo una sola Pero uno dice, las quiero a todos por igual Y todas esas cosas Así que ustedes abran el fuego Nosotras vimos diferentes obras Sí Así que cada una puede hacer su prueba No vimos todas las mismas Vamos a empezar por ahí por orden cronológico Allá lejos y por la crueldad de los animales Mi hijo solo camina un poco más lento Yo me fui a esta mamá A la mamá pegué un viaje muy lindo Qué lindo que hayas visto eso Y esa fue la primera obra que vi tuya Y esa fue la primera obra que hicimos en nuestra sala La pacheta Con la que abrimos el espacio ya hace 14 años Sí Y recuerdo haberme quedado muy conmovida Por todo lo que era lo sonoro Más allá del contenido del argumento ¿No es cierto? La dirección escénica Encontrarme con los actores por ahí Hablándome a mí Pero hablando entre... Teniendo una conversación entre ellos Pero mirándome a mí A mí, digo Con eso insisto Al espectador, ¿no? Y los sonidos Unos sonidos, me acuerdo Muy incómodos Que tenías ganas de taparte los oídos O salir de ahí Sí, sí, sí Era perturbador Por momentos el clima que se armaba En esa especie de... Escena familiar En el conurbano bonaerense Siniestra Que convocaba Era nuestra versión vernácula de la Oresteada Suena pretencioso Al nombrarlo así Pero bueno Había nacido de un trabajo de investigación Con ese grupo de actores Sobre la tragedia griega Y nos habíamos quedado con la Oresteada Y esa fue nuestra traducción Porque se seguían llamando Crite Mnestra Oreste Electra Pero estaba emplazada la acción En una terraza Conurbano, ¿no? Sí De cualquier lugar del conurbano ¿Y esta obra decís que la hicieron hace 14 años? Sí Porque la sala se abrió al público en el 2003 Y... Y hace poco hubo en el 2002 Yo la vi retomada Claro, porque si no, no tendrías la edad que tenés ¿Cuánto me das a ver? No, no tenemos en ese territorio Creo que ya empezaste vos diciéndome viejo Así que... Podría vengarme en este momento No Ya que es radio, eh Radio lo que diga queda No, no, pero no voy a ser poco caballero ¿Y cómo fue un poco la historia de hace 14 años cuando estrenaron esa obra en Apacheta? A hoy, al salto que ha dado estos últimos años la sala Contanos un poco cómo fue ese recorrido O qué es lo que más destacás, digamos, del proceso que habrá sido arduo Imagino, como todo proceso de teatro independiente Muy, muy, muy Pero el tema es... Lo que te devuelven estos espacios Como si fuese... Hay una ganancia simbólica, llamémosla Porque económica no es, ¿no? Hay una satisfacción Hay una celebración del estar ahí Cada vez que te das cuenta que es el sitio Donde podés estar haciendo experiencia Que es muy, muy, muy gratificante Entonces, lo otro Lo otro lo podés olvidar Todo lo que tiene que ver con los trámites Las gestiones, la burocracia, la habilitación La perversidad del sistema de habilitación Estamos en un lugar emblemático, ¿no? En relación a centros culturales Porque se han, en los últimos años, puestos al frente de la lucha ¿No? El Matienzo junto con otras movidas Y saben muy bien, ¿no? Desde acá, desde este territorio Qué significa luchar por estos espacios Pero hay como un retorno Que lo llamo simbólico Por llamarlo de alguna manera Porque no se me ocurre el término Ahora Es una alegría Uno como... Para no llorar No estar permanentemente en la queja Digo, los costos son enormes, ¿no? De sostener este tipo de lugares Pero también está lo que te concentra El sitio donde entras Y no me gustaría decir que hay un corte con el mundo Si no hay una posibilidad de soportarlo, ¿no? Porque no me gusta esa idea de Entro a la sala de ensayo Y el mundo desaparece No, el mundo puede aparecer desde un lugar, ¿no? En el que uno comprometido con la producción De un poquito de belleza Hace más soportable La posibilidad de seguir andando Un refugio dentro del mundo Que significa también Sí, 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 sí No me gusta... Entiendo lo que decís Y no me gusta ir al refugio Me conecta con Covacha, ¿no? Con estar ahí como escondido Pero... Pero sí, sí, sí Entiendo en el sentido de que lo decís Y de alguna manera te contiene Creo que vamos por ahí, ¿no? De alguna manera, sí Sentís que podés seguir investigando Que tenés unas libertades Cuando fundás estos espacios Que no las tenías en otros, ¿no? Digo, para mí el sistema de producción Del teatro independiente Sigue siendo el mejor de los sistemas Para un creador, ¿no? No aparece ni la lógica Del teatro comercial Ni la lógica Del teatro oficial Lógicas En las que me encuentro trabajando Por momentos A donde soy invitado Creo que a esos lugares voy Y desde el otro estoy ¿No? A una vez me decía Una amiga Cuando estrenaba En la sala mayor Del Cervantes Qué lindo que estés acá ¿No? Al fin llegaste acá Digo, yo no llegué Acá Digo, acá estoy un ratito Y me vuelvo a Pacheta Digo, mi sitio El lugar El territorio Ni llegué Esa Pacheta En todo caso Claro O como otra nota Que una vez decía Creo que en Clarín Que fue hecha Con muy buena leche Por la periodista Que la hizo Pero en relación a mi hijo Solo camino un poco más lento Decía El fenómeno Que salió de Love Digo, nunca salimos a ningún lado Siempre estuvimos ahí Nos quedaremos ahí Y no digo moriremos ahí Porque no es muy feliz la idea Pero Pero Es como A veces una forma De mencionar las cosas Que crea realidad Incluso la palabra fenómeno Es una palabra que detesto Porque parece que ningunea Una cantidad de trabajo Con el que uno Ha podido configurar Ese tipo de experiencias Para llegar también A ese supuesto fenómeno Hay algo también De una búsqueda tuya Que se consagra un poco En ciertas búsquedas O sea De un lenguaje propio Que estás generando Con las Por lo menos De las últimas obras Que yo he visto también Como un despojo Esto que hablaba Lupe De la obra anterior De Amamá Esto de hablar al público De romper Como una cuarta pared Y de un lenguaje Que se va repitiendo Por ejemplo La curulada de los animales En mi hijo También en parias Un poco menos quizás Con Machín Porque es un unipersonal Como que tiene un poco Otro lenguaje Pero vos sentís Que esto se va afianzando Y que ha hecho Como el fenómeno En el sentido Que es haber llegado A establecerte Como con este lenguaje O con esta estética Que planteás Digamos Desde ese lugar Una suerte De insistencia ética Que es muy diferente De lo que a veces Supone el fenómeno Como pegada De ese lugar Hay que correrse Como de búsqueda Un camino recorrido Exactamente Porque en el sentido Fenómeno pegada Se deteriora La idea de trabajo Pero la idea más noble Del trabajo No la del sacrificio La cosa esta Que yo pertenecía A una generación Donde lo grotosquiano El trabajo También había como Que algo se pasó De celebrar El trabajo Vinculado A la idea De sacrificio No es un sacrificio Para nada Es un trabajo Muy generoso Con todo lo que Insisto Te devuelve En el día a día Y ahí lo que se va afianzando Me parece que es Como una afirmación vital ¿No? Nunca tendría que ver Tampoco con casarse Con un lenguaje Porque cuando te escucho Podríamos suponer Que la experiencia Del mar de noche En algún punto Se corre Porque No tienen Algunas Algunas Marcas De lo que podría ser Desde a mamá Hasta Hasta parias Pasando por mi hijo La crueldad Algunos Algunos lugares Que me gusta recorrer Que yo llamo Como los ligados A la estética Del ensayo Y su ética Del ensayo Y luego decís Bueno lo de Luis Lo que pasa es que Con Luis celebro también La posibilidad De no imponer Esto No no Pero justamente Lo interesante Es que después de esa Porque me imagino Que esto que estás diciendo Y que se repiten En estas obras Es porque hay una búsqueda Hay un camino Por supuesto De un lenguaje Y que no te cases Con eso Justamente Como que También hay mucho Esto de como Bueno Cacache entonces dirige así Y como después Al contrario Me parece Que está buenísimo Que en medio de esto Aparezca algo Que para mí Es un poco disruptivo Digamos De lo que venís planteando En los últimos trabajos De algo mucho más pequeño Que es igualmente maravilloso Digo Lo que hace más feliz Del encuentro Con cada universo Con cada actor Digo El universo de los autores Con cada actor Como sea el caso de Luis Que es muy fuerte La presencia de él Es un unipersonal Es decir Bueno Si yo a Luis Le pongo un equipo Adidas ¿No? Le injerto Le impongo Algunas de las que son Rasgos de lo que viene Apareciendo en otras piezas No sería la obra Producto de ese encuentro No sería nuestro hijo El mar de noche Claro Sería el hijo De otra pareja Digamos Ahí con Luis Tenemos unas relaciones Como cuando uno Tiene relaciones Y termina teniendo hijos ¿No? Tenemos unas relaciones Que están atravesadas Por el amor Por supuesto ¿No? Hay algo que Sin un vínculo amoroso Yo creo que Que no se puede hacer A la hora De un estar con otro Y ahí entonces En esa zona El hijo no sale así Tiene un poquito La manito de Cacache El ojito de Luis Y sería raro Que sea solo Igual a Cacache ¿No? Como ya está hablando De Cacache De esa persona Me parece un poco Y hablando de la obra ¿Cómo? Contanos un poco Esa es la cerveza Que me convidaron Contanos un poco Cómo fue que Empezó este proyecto ¿Quién convocó a quién? ¿Cómo fue que se buscaron Entre Santiago? Luis y vos Mira, ahora me siento Autorizado a contarlo Porque acabo de venir De una ruta Que estábamos haciendo Para un colega de ustedes Alfredo de Perfil Y Luis lo contó Por primera vez Y lo que yo creía Un secreto Ay, Valera Digo, bueno Se puede contar Si él lo cuenta Lo cuento yo también Muy bien Veníamos coqueteando Con Luis Estamos por poner Con Rita Cortés Valeria Ló Estamos por poner El Pelicano Nos dejaron en pelotas En el San Martín En el otro San Martín En el que dirige Alberto Alberto, no me acuerdo ¿El nombre? No, Lupi Bueno, no importa ¿El cultural? No, el teatro Antes de que cierre Sí, antes de que cierre No lo vamos a mencionar Porque ni se lo merece Aparte que nos dejó en bola Besito Un día de lluvia Que íbamos a una entrevista Con él Con Rita Cortés Y no nos recibió Que fue justo antes De que cerrara Por las obras Conozco a otro director Que le hicieron lo mismo En esa época Así que no te sientas solo No, no, no Pero nos habían citado Y todo Bueno, muy feo Bueno, ahí íbamos a trabajar Cobrir No pudimos Después hubo otro proyecto Tampoco se pudo Y quedamos ahí Una relación Voy a ver Vigilia de noche Y Luis me dice ¿Qué te pareció? Y yo le digo ¿Vos querés que yo te diga De verdad Qué me pareció? A mí me ha interesado El laburo Pero no quería caretear nada Uno llega a un momento De la vida Donde caretear Es una actitud Que te parece innecesaria Innecesaria totalmente Claro Es decir Llegar a esta altura Para que alguien me pregunte Qué me pareció Me pregunte sinceramente Y torcer la realidad Entonces yo le digo Bueno, te voy a decir Le mando un mail Que tendría Dos o tres carillas Más o menos Pero concentrándome En su trabajo En la admiración Que yo tengo Como actor Pero también En algo que decir Siento que Te veo a vos Por delante De lo que se está contando ¿No? Es como Les hago una gran síntesis Y Luis Lo toma Pero con una Con un nivel de recepción Así De mucha porosidad De mucha vulnerabilidad Y me dice Bueno Entiendo Me parece muy sincero Me parece que Lo que me decís Me lo decís Con un nivel De autoridad Que me interesa Pero me interesa Que lo convirtamos En trabajo Entonces ahí Quiero retruco Que quedó ¿No? Como Ahí Nos desafiamos Quedó el duelo El reto Y apareció Estaba por ahí Ya dando vueltas El texto de Elosa De Santi Con quien también Nos andábamos Coqueteando La historia De los encuentros Tiene que ver Como también Con las seducciones Voy a ver esto tuyo Me gusta Tomamos un café Yo ando con esta idea Entonces con Santi Habíamos Los Habíamos armado Esta Situación del mar de noche Que él escribe Y me manda un día Desde muy lejos Estaba fuera del país Me manda el texto Y finalmente El texto Es la mejor excusa Para encontrarnos Con Luis Digo Mira Tengo esto ¿Querés que nos encontremos En esto? Y a partir de ese momento Fue muy muy bello Lo que pasó Porque fue como Un rincón en la vida Que nos armamos Él estaba con sus programas De televisión Con Idiota en el Picadero Con otras cosas Yo estaba empezando A proyectar parias En el San Martín Y durante un año y medio Nos encontrábamos Dos o tres veces por semana Durante un año y medio Para esos 50 minutos Que hoy se ven En lo que fue Una suerte de quirófano Es como decir Bueno Vos andás por allá Yo ando por acá Y en un rincón Nos encontramos A experimentar esto Ahí nos encontramos También No estábamos En un uno a uno Porque estaba Gastón Rey Que fue un generoso Asistente De todo ese proceso Y Y fue muy 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 interesante Fue muy interesante Yo recuerdo Y esto Lo cuento Con orgullo Más De un ensayo En el que yo No dije Absolutamente Nada Siendo Un director Que tengo Una como característica Intervenir Meterle el cuerpo A veces me gusta Gritar Meterme en el escenario Y otras veces Simplemente escuchar Se armaba La posibilidad De que Como toda intervención Lo que yo hiciese Fuese escuchar Y que Luis me dijese ¿Nos vamos? Como diciendo ¿Me vas a decir algo? No, no, no Nos vamos Claro Y nos íbamos ¿No? Igual por el tipo de obra Que es no me extraña Que hayan tenido Este tipo de ensayos También Porque hay algo De la quietud Y del Como la pausa ¿No? Del dejar que Sí Y tal vez fue una pausa También En las producciones O por lo menos En la dinámica De producciones Que estábamos los dos Y hay algo muy lindo Que quiero contarlo También Me entusiasma Que me disparen Este tema Las confesiones Porque Sí Porque es la cocina ¿No? Que es que Nos habíamos Prometido Muy seriamente No estrenar Si no estábamos Convencidos De aquello Que se iba formulando Como posibilidad De encuentro O sea Que no hubiese Ningún resultado Que nos pusiese Una marca de llegada ¿No? Se tienen Para tal fecha Y ahí también Fue muy interesante La situación De la producción Romina Chepe Que es la productora Del espectáculo Nunca 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 Nos dijo Yo me sumo A ustedes En la medida Que estrenen ¿No? Y Santi Con mucho cariño Bueno A mí me gustaría La verdad Ver que esto Se concreta En algún momento Mirá Que en el desafío Que tenemos Entre Luis y yo La idea es que Si esto En términos de encuentro No funciona Recién a los 6 meses Nos empezamos A entusiasmar Con la idea De abrirlo a público Y luego De un año y medio Dijimos Sí Abrámoslo Es hasta Antisistema En el mundo En el que vivimos hoy Que todo tiene un plazo Todo el mundo Te corre Hay que estrenar Y ves obras Que decís Che no llegaron a armar El final Porque tenían que estrenar Digo Respetar los procesos Naturales Es algo que no es usual Es que hoy decíamos En esta nota anterior Para nosotros Se tornó todo Un gesto político También Porque En el marco De un lugar En el que está Luis En el que Podríamos estar haciendo esto En cualquier teatro Que tenga otra capacidad De público De cantidad de espectadores En platea En el marco De cierto reconocimiento Que está teniendo Nuestro trabajo Podríamos haberle dado Otra Otra inserción A esa producción Y decidimos Hacerlo en Apacheta Decidimos Hacerlo al margen De un plazo de estreno Decidimos que podía abortarse Si esto no funcionaba Decidimos Una libertad Una libertad Bueno Luis lo dijo en un momento Dice Guille Creo que En este proceso Lo que Lo que se abre Como mayor aventura Es un vínculo Muy fuerte Con nuestra libertad El teatro Es poesía Que se sale del libro Para hacerse humana Rede García Lorca Seguimos Con más Farsa Radio Ay chicos Los entretelones De este programa Que pena Que bueno Tremendo Es lo mejor Te digo Todo lo que dijimos recién Si no Bueno Después por ahí Te contamos Algo un poquito más Seguimos en Farsa Radio Hasta las 10 de la noche Faltan 10 minutos Pero tenemos un montón Más para charlar Con Guillermo Y te recordamos Las redes Simplemente Para que después Si te perdiste Algún pedacito De esta charla Tan interesante Yo te diría Que nos sigas Por Facebook Por Instagram Por Twitter Por Youtube Digo Cualquier canal De comunicación Ahí Arroba Farsa Mal Te tiramos La posta Siempre el teatro Siempre la posta El vivo Lo que está pasando Entre telones Lo que estamos hablando Sin que salga al aire Ojo Ojo Puedo contar una experiencia personal Llegué A mi hijo Se lo caminó Un poco más lento No por conocer De qué se trataba La historia Sabía que él iba bien Pero sobre todo Me pasaba algo Que veía las fotos En la página De Facebook Veía las caras De los espectadores Que se sacaban fotos Con los actores Después de la función Yo no sabía Si era antes o después Antes tomando mate Y todos los espectadores Tenían como una cara De felicidad Con esa luz de día Yo decía Yo tengo que ver esta obra Porque no sé Qué pasa No sé de qué se trata Pero la gente Sale contenta Esta semana Leí una entrevista Que te hicieron Guillermo Donde hablaba Sobre parias Y decías Que el público Sea artista Por un rato Y quería preguntarte Cuál es tu Tu concepción Del espectador ¿Qué es el espectador Para vos Como director? No es un espectador Básicamente Es un Esa es la pretensión Por lo menos Que uno no esté Ocupando un lugar especial Donde el otro Queda Pasivizado En el lugar Del espectador Sino es alguien Que está co-creando La obra Con uno Entonces uno Tiene que estar Ocupado Durante el proceso De montaje De dejar Abiertos Una cantidad De lugares Para que El otro Pueda hacer su trabajo Como si uno Estuviese Dirigiendo actores Con la idea De Que el público Lo que llamamos Comumente público Pueda De alguna manera Ser Ser alojado En la experiencia Del actor Para estar Interactuando con él Creando la obra Con él No estoy diciendo Nada nuevo Con esto Simplemente es Suscribir Adherir A un posicionamiento Donde No hay tal división Canónica Entre El que hace Y el que Expecta El que Mira Sino La necesidad De un corrimiento De ese lugar Para que El otro Tenga un lugar Activo En eso Que se está Creando cada vez Esto destierra De alguna manera La concepción Clásica De autoría Yo te diría Desde este Desde este punto de vista Creo que tenemos Casi 300 funciones Un poco más Con mi hijo Que hubo 300 posibilidades De crear esa obra ¿No? En la medida En la que El público Cada vez Está creándola Con nosotros ¿Y cambió el público Desde que empezaron A hacerla Hasta hoy? ¿Notás algún cambio En la gente Que va a verla hoy Que ya por ahí llega Con como otro recorrido Otra repercusión? Y sí Porque las primeras Funciones De cualquier espectáculo De teatro Independiente Alternativo Como queramos llamarlo Convocan A gente Que podríamos llamar Así En sentido amplio Del palo ¿No? Y después Empiezan A caer Por el boca a boca Gente que no es Tan del palo Y ahí empieza a pasar Algo Extremadamente Conmovedor ¿No? Porque Te empezás a encontrar Con otros públicos Y que esos otros públicos A veces están Hasta más abiertos Que la supuesta gente Del palo ¿No? A estar co-creando Haciendo obra Con voz Me gusta Adherir a este De un concepto De autoría Que se disuelve En el cada vez ¿No? Como si uno pensase Cuando uno va a ver Pensemos en música Un concierto De De Bach ¿No? Es decir Che Voy a ver un concierto De Bach O el concierto Es de quien está Escuchando Lo que está creando Algo en ese momento Con la música Que escucha Más los músicos Que están en ese momento Creando Bach Entonces Bach Pasa A disolverse Como entidad individual Como propiedad privada Y se disemina Por decirlo también De alguna manera En esa horizontalidad De lo que empieza A circular Y a proponer Un modo de estar juntos ¿No? Se empieza a proponer eso Pero No es una Un posicionamiento Nada más El posicionamiento Es solo lo que defiende El pronunciarse En esa dirección Después ocurre ¿No? A menos que la obra Tenga La clara intención De creerse Que Es La operación Que hacen unos Que entendieron algo Sobre la vida Y que se lo muestran A los demás A mí me gusta mucho Insisto Con la idea De una obra Que se deja ver ¿No? Que Más que una obra Que tiene algo que mostrar A mí particularmente También Me pasa todo esto Porque me aburre Un teatro Que sea La hipótesis Intelectual De alguien Que entendió algo Y que lo exhibe Frente a otros Me parece que subestima La posición La posición Del espectador Máximo cuando Algunos creadores Incluso Hasta Mirando a público Se posicionan En ese lugar Y le llegan A decir Si ustedes No entienden Lo que está pasando Yo no se los puedo Explicar todo Me parece Un acto de soberbia Enorme Bueno pero No estoy hablando De nadie en particular No pero De mucha gente En general Guille te puedo preguntar A ver si Esto es una especie De test Los horarios Y en los teatros En los que estás Ahora con obras En cartel Si por supuesto En el teatro San Martín Sala Casa Cuberta Sala Preciosa Si las hay Estamos Con Parias Versión libre De Platón De Anton Jehov De miércoles A sábados A las 20 horas En este momento Estamos en función Y los domingos Vamos a las 19.30 Después estamos Con mi hijo Solo camino un poco Más lento En estos horarios Preciosos Que hemos encontrado Porque Marcaron tendencia Ahí si debemos decir Ustedes arrancaron Con funciones A las 11 de la mañana Y a las 2 de la tarde Hay que reconocer Y hay varias obras Ahora que están haciendo Funciones al mediodía Hay que reconocer El antecedente De Daniel De Veronese Que hacía funciones A las 4 de la tarde Nosotros Doblamos la puesta Y nos fuimos A las 11 y media De la mañana Y seguimos ahí 11 y media De la mañana Y 2 de la tarde Los sábados Y domingos Con mi hijo Solo camino un poco Más lento De madrugada Uy Pati Me encantaría Me encantaría Me encantaría mucho Hacer funciones Tipo 2 de la mañana Del mar de noche Hermoso Pero paradójicamente Pasa que estamos Haciendo funciones Los domingos A las 18 horas Y sucede Igual no dormís Igual no dormís Así que ya No dormí nunca Así que cuando me decían No vas a dormir más Yo decía No va a ser una experiencia nueva Guille fue un placer Tenerte con nosotros acá Por favor Si vos de casualidad Estás disponible De acá a un tiempo Nos encantaría Volver a tener Una 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 De una entrevista Con vos de vuelta Dale Dale Pero empezamos el programa Media hora Que me quedo en el tintero Que es la nueva De divor que se viene Pero estamos Una segunda pieza croata Estamos en Radio Valena Y Fochi nos va a sacar Volando de una patada Te agradezco un montón Por favor Que no nos vayamos Después de tan lindo momento Con una patada en el culo No Nos vamos con un abrazo Todos juntos Todos bailando y cantando Este temazo de Coldplay Hasta la semana que viene Como todos los miércoles De 9 a 10 de la noche Farsa Radio Contigo Vicky Muchas gracias por estar Gracias a ustedes Juli Z Un placer Un placer Lupe Muchas gracias Y muchas gracias Guillermo Cacache Un placer Invitado de lujo Hasta la semana que viene Fochi Lugo Doy Dándolo todo Chau chau